con carácter así que tienes que sentar con tus hijos hablar con madres, con carácter trazando fuentes de relación buenos con tus hijos, con tu esposa con la gente de tu familia, con los que colaboran contigo y le dice el señor vengan calmados y vengan ¿sabes una cosa? el que te preparó el camino está dudando de ti Jesús sí está grueso se supone que él le preparó el camino y ahora le está dudando y la fe de mucha gente ha entrado en crisis en ese tiempo, y ¿sabes qué hace Dios con la fe de la iglesia, con la fe de los hijos de Dios y la fe de los ciegos y tiernas de Dios entre en crisis, ¿sabes qué hace Dios? no se queden mamás con ustedes porque yo necesito que Dios haga un milagro yo de mí, para mí no en mi cuerpo, porque estoy sano pero en un asunto que quiero que se meta con todo y lo tiene que hacer hoy, porque él prometió y escuchen cuando Jesús oye eso le dice, así así, de ese tamaño están las cosas ustedes, para que las cosas sean de otro tamaño métanse para que nos alargo a los dos y bíblicamente, históricamente se meten a un pampeón y Jesús se para a la puerta del pampeón y le ordena a todos los que están muertos que resuciten y ese día Jesús resucita muertos una resurrección multitudinaria y llega a un lugar donde hay puros paralíticos y los levanta a todos que en un lugar donde están ciegos y los saben todos que en un lugar donde están leprosos y los limpia a todos y entonces se les separe la vida de la cual que los muertos resucitan los ciegos ven los ojos oye los leprosos son limpiados y a los pobres se les separe los ciegos del evangelio así te vas a liar así te vas a liar porque ahora que tu fe está entrando en crisis Dios hace milagros para que tu fe crezca en el ramo ese hombre está ahí tirado y luego de repente viene un sacerdote con toda su religión viene con todo su atuendo y viene caminando y de repente mira y dice se pasó de largo ahora este hombre está golpeado está herido está lastimado ha sacrificado en el cordillero cuando él ve esta actitud del sacerdote él dice ¿de qué me sirvió su viaje a Dios? ¿de qué me sirvió sacrificar mi tiempo en la iglesia? en el ministerio en predicar su palabra mira como es todo y luego ya que pasa eso y sigue sangrando y a veces cuando estamos heridos ahí vienen algunos perros a la mérdida las heridas pero no sanaron y suele feo pero hay gente que no viene para ir a nosotros viene para la mérdida las heridas ay pobrecito tú te hicieron esto te hicieron lo otro ¿cierto? en lugar de decir ¿sabes qué? sacúdete eso ya exprímete sácate toda la luz de esto que te está pasando y dale para adelante Dios tiene cosas grandes para ti no, siente esa gente que viene a la vente de las heridas y le saca la puerta a su casa escuchen lo que sucede viene el otro viene cantando gloria, gloria echó a la mano los perros del faraón echó a la mano vámonos dos porque a veces de quienes has esperado la ayuda y el amor porque de quienes esperabas que te levantaran que te excedieran la mano que en los momentos difíciles tuyos estuvieran contigo ahora te voy a tener y luego dices ya no hay hijos de lindosa para sanar mis heridas no hay quien cambie ni condición y mucha gente está así los hijos devolver a la espalda quiero decir una cosa ojalá no haya hijos de esos pero tú tienes que saber algo varón mujer adulta mujer madura hombre maduro tus hijos son prestados herencia de que lo vas a los hijos a veces los hijos nosotros le dimos todo nos sacamos todo con los hijos pero ese viejo que esa vieja que nunca me echó hasta ahora tiene la bendición para aceptar una recono ni el profeta ni el pastor ni el evangelista ni el maestro ni el benignino te puede dar la bendición que te da una madre mi padre cuando tú amas a esa madre cuando tú amas a ese padre cuando tú amas tu casa tu familia yo estoy sintiendo la presencia de Dios porque quizás los hijos te abandonaron cuando los hijos disfrutaron por ellos pero partiste de sol a sol y hoy ellos mismos te lo han esperado cuando de quien debes recibir ayuda no la recibes nos duele sufrimos nos pega aquí un cañón cuando vemos que gente a la que van divertimos gente a la que más depresimos que van y pines en nuestra casa que le dimos todo el convicto y toda la confianza no los miramos como miembros de la iglesia los miramos como nuestros hijos y nos salen como cosas así pero te tengo una buena noticia cuando este hombre está ahí golpeado maltratado escuche lo que hace viene un buen samaritán y es el que viene de camino en esta mañana gane y esto no es aparentar es Jesús es la figura de Jesús que sabe lo que estás pasando que sabe como te sientes que sabe que todos te dejaron atrás que sabe que nadie te excedió la mano ahora que tanto la ocupas sino que más bien entre ellos ayudaron a la destrucción tuya a golpearte más a herirte más a dejar que tirarte el piso pero tengo una buena noticia para ti iglesia en el barrio alguien tenía que camino esta mañana corriendo a esta iglesia y el que venía corriendo es el buen samaritano y quiero decirte algo el buen samaritano cuando llegó donde estaba bien ese buen samaritano traía vino y traía aceite y el vino representa algo gínicamente el vino se usaba para mitigar el dolor y para quitarlo de la memoria y el aceite era para sanar las heridas y escuchen por ese buen samaritano llegó a cualquier lugar y dijo que hombre fue movido a la misericordia y hoy en esta mañana el corazón de Dios siente misericordia por ti por tu casa por tu familia dice la Biblia que la misericordia es mejor que la vida la misericordia es mejor que la misma vida y hoy Dios te va a dar la vida por causa de la misericordia hoy hay una misericordia de Dios para la gente que está aquí adentro no sé que tanto lo entiendas no sé que tanto lo comprendas no sé que tanto lo entiendas de lo que estoy hablando pero el corazón de Dios está haciendo más fuerte en esta mañana por causa de mujeres aquí por causa de mujeres que fueron lastimadas golpeadas maltratadas desechas por causa de hombres que fueron también golpeados maltratados fueron gallados lastimados de una manera de una familia de una mujer de un hombre de alguien pero sin de lastimar esto me decía algo cuando él pidió que el hombre a ver a ver si ese hermano el darnos cuenta de que él está pasando por un momento difícil no es suficiente una mirada no es suficiente tenemos que hacer algo algo tenemos que hacer por la gente que está pasando a la mano algo tenemos que hacer por la gente que no está viviendo su mejor momento sabe que yo no puedo ver a quien sufrir sabe que yo no puedo ver a alguien sabe que yo no puedo ir por la calle y mirar a alguien que tenga necesidad de un parque hace como un mes y medio casi dos meses venimos yo y mi esposa y mis tres hijos y venimos por una de las calles principales de la ciudad y cuando llegamos a la catedral que es una iglesia grandísima por la calle principal de mi bebé yo venía de sur a norte y de repente veo una mujer con unas piernas así hinchadas y su aspecto era de arrastrar las piernas y cuando yo venía caminando en el carro el Espíritu Santo me dijo para ti porque yo le dije a mi esposa mira que triste esa mujer que va a ir cuando yo dije eso el Espíritu Santo me dijo para ti y yo me paro afuera de la catedral y me bajo del carro y le dije a mi mujer Jesucristo te ama y el médico me paraba y me paraba por ti de donde eres vengo de Puerto Peñazo vine a dializar mi riñón no funciona porque sabes que Jesús quiere sanar cuando tú empiezas a sentir compasión y misericordia por el perdido Dios te va a usar en milagros cuando tú empiezas a sentir dolor por amigas tuyas en la escuela que viene en un momento que vistes con su familia con sus padres que tú sabes y te han contado las batallas que han vivido en su casa y tú empiezas a sentir en la iglesia y Dios va a empezar a besar a besar a besar a besar cuando yo me bajo y soy movido y se me pone con esa mujer empiezo la por y le agarro la mano y ahí se me va el piso en pleno centro en plena catedral afuera de la casa el diablo y como se le ocurrió un montón de gente y yo dije de aquí somos señor ya le agarramos la atención ahora tiene que escuchar que tú eres que no estás sanando y yo empecé a orar por ella y empecé a irte de la mano pero cuando yo empecé a orar por ella las piernas que estaban hinchadas se le empezaron a chupar hasta que darle del tamaño correcto del hinchado correcto del corazón correcto y empezó a llorar y llorar esta mujer ahí en el piso y Dios solamente le empezó a sanar le empezó a poner rindones nuevos hasta que de hoy esa mujer está completamente sana porque un día fui movido misericordia porque lo que vive y lo que vive adentro de nosotros es Jesús y la gente tiene que conocer a Jesús porque aquí te haya golpeado tanto no hagas con otro lo que te hicieron a ti mueve tu corazón a la misericordia de Dios esta mañana la misericordia de Dios se va a declarar de una manera poderosa en ese lugar y algo más a veces son todos los que queremos arreglar con los espirituales y yo ya la dejé a la maternana ya voy a subir al carro bien campante y el Espíritu Santo y yo oh oh saca la cartera y dale el billete más grande que preste ahí cuando le deis billete se ha completado el pilar la pérdida se llora más y por donde le di a ti conmigo es que todavía hay que si lo mismo es del campo no tiene conmigo un diseñador de modas ni a un salmón se refiere con ellos si los pájaros no tienen parcelas ni graneros pero todo lo que se acuesta con el buchillén cuanto más cuándo más vales tú y tú ya viste aquí pensando que a nadie le interesa pensando que a nadie le interesa que no te siente lo que te pasa pero sabes una cosa Dios ya terminó y está moviendo misericordia y lo que más me impresiona acerca de Jesús es que cuando ve a este hombre cuando mira que este hombre está golpeado está lindo y ya no puede ser nada a veces hay momentos que nosotros ya no podemos hacer nada con nosotros mismos pero si podemos a Dios para que haga algo por ti quizás una cosa está mal yo intento por ti para hacer algo por ti yo soy ese hombre que está siendo misericordia por ti por tu familia que quizás no te has quejado a mis oídos pero quizás no te has escuchado el gran amor en tu corazón porque todavía no está la palabra en tu boca y Jesús ya lo sabe todo y quiero decirte de alguna manera en mi mano derecha traigo vino y en mi mano izquierda traigo asentio yo digo ¿cómo es el buen samaritán? ¿no vas a sentir? ¿cómo es el dolor? ¿cómo es el evitar? ¿cómo es la enfermedad? ¿cómo es la situación difícil que tú estabas viviendo? ¿no? porque el buen samaritán llegó al tabernáculo el buen samaritán entró por la puerta del tabernáculo y empezó a caminar por aquí cuando aquel hombre cayó en ese lugar no hay algún miradito aquí ¿verdad? unos cuartos pero voy a voy a simbolizar no creo que no escucha nada se me va a ver este es el hombre este es el hombre el sacerdote ya pasó el levitas ya pasó el sacerdote puede ser un líder tuyo un amigo tuyo alguien como figura espiritual que tú miras y que no te ha visto la buena y tú dices ya no va a haber quien vive si mi líder me ha conocido si mi sacerdote me dejó y luego viene el buen samaritán el levitas y ya no eso ya lo sabe pero le tiene una buena noticia el buen samaritán cuando te rió esta mañana aun cuando tú todavía estabas en la cama él empezó a despeñar todavía no habías tus ojos cuando él pasa marital te estaba viendo y él sabe todo en la mesa porque él te va a ser él va a sanar tus heridas internas y externas él va a cambiar todo lo interno pero va a cambiar todo lo que está y sabe que hace se acerca y mira cómo está la situación yo mismo te inyectaré los medicamentos en tu casa y en tu casa yo mismo te voy a inyectar lo que necesitas no voy a mandar a otro no voy a mandar a mis amigos yo mismo te voy a inyectar esta mañana Jesús te va a atender directamente a ti Jesús va a atender tu necesidad y sabes qué hace se acerca y empieza a poner vino y empieza a poner aceite y luego ya ha puesto vino y aceite con mucho cuidado lo levanta y lo echa en su cabaladura y empieza a dirigirse a un lugar donde lo iban a cuidar y lo iban a cuidar bien pues quiero decirte algo en esta mañana para que me tuviese un mensaje esta mañana el buen samaritano te va a cargar en sus brazos esta mañana el buen samaritano te va a consolar esta mañana el buen samaritano va a sacar todo lo que tiene que ver con lo que te está sucediendo en tu corazón en tu mente y en tu alma para que no te sea un llamado rápido no va a venir un clara tarde porque no cabemos todos aquí pero el Espíritu Santo tiene una mano muy grande que puede llegar hasta donde no estás en caso de que Dios me dirige a mí en caso de que algo es que Dios me dirige a mí en caso de que Dios me dirige a mí yo te voy a sacar de donde estás por alguna enfermedad que tú te debes guarda el mismo que no te haces entonces ¿por qué no hace esto? yo estoy bien 100% seguro que Dios me lo responde que Dios me dijo dices que yo soy la buena samaritana que dices que yo no estoy aquí y dices que yo ya tengo vínimas y que hoy ya voy a ser mujeres que se identificaron con el mensaje que yo comparto con nosotros en el fin mujeres ¿qué pasó la deparada? no te preocupes aquí sabemos que no hay problema pero aquí un varón ahora sí es un uno mi rey no te preocupes no te preocupes a veces nos queremos hacernos fuertes y los machos pero ¿sabes una cosa? necesitas un toque de maestro necesitas que Dios ponga acente ¿sabes por qué tu relación matrimonial no funciona? ¿por qué inmediato? ¿sabes por qué relación matrimonial no funciona? ¿el 100%? porque en esta iglesia yo creo que yo creo que son familias son matrimoniales como el tú y que Dios es el tribunal para ir a la gente y que Dios no va a la humanidad y aunque les dicen la iglesia a vos o la iglesia a nais o los fresas dice el Señor a mí me han enamorado de una vez impresionada a mí me han quedado activado con su forma de ser y el buen samaritán no me han seguido ven a la chile a la mamá señores que también se han dedicado a esta palabra levantense por favor a la chile me he quedado la chile me he quedado cerca Dios te va a empezar a sanarte Dios te va a empezar a tocar tu cuerpo Bájate un poquito a mí Un poquito más Levanten sus manos Levanten sus manos El Espíritu Santo El Espíritu de Dios Hay mujeres que se están cambiando la vida hoy No importa que tan difícil haya sido para ti Hoy Dios te sana emocionalmente Hoy Dios canta en su corazón Por un corazón mal Gracias ¡Feliz serma! ¡Feliz serma! ¡Feliz serma! ¡Feliz serma! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, algo está cayendo sobre este lugar, el poder sanador de Jesús, está cayendo ya, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo, Espíritu del poder, Espíritu de Dios, ven ahora. No para nada, no para nada, no para nada, no para nada, no para nada. El gran sueño, el gran sueño llegó a este lugar. ¡Viva ahora! ¡Viva ahora! Tiempo antes de ir la tierra, tu demonio sube ya, al mencionar tu nombre en el majestad, tu encuentro de intentar que puedas existir la temporada, tu demonio sube, ya no soy, ya no soy, ya no soy, ya no soy. Un año soy, un año soy, un año soy, aleluya, santo, santo, poderoso, un año soy, ha crecido. No entrarás en la verdura, no entrarás en la verdura, no entrarás en la verdura. Un año soy, un año soy, un año soy. Sí, señor. Tiempo antes de ir la tierra, demonio sube ya, al mencionar tu nombre en el majestad. Sante, sale, sal. Sante y ahora, salte y vuelve, ahora. Atención a tu nombre, rey de majestad, no va a pedir la césar, no es solo su césar. Atención a tu nombre, rey de majestad, no hay poder de crecer, no va a resistir la césar. Atención a tu nombre, rey de majestad, no va a pedir la césar, no va a pedir la césar. Atención a tu nombre, rey de majestad, no va a pedir la césar. Atención a tu nombre, rey de majestad, no va a pedir la césar. Atención a tu nombre, rey de majestad. 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 Dios trata por individual Pero puede moverse colectivamente Y a veces hay gente a nuestro lado Que se puede interactuar En gente que nos detenga o que nos detone Hay dos clases de gente que no nos encuentras Gente que detone y gente que detiene Pero todos los que estamos ahorita Aquí en esta hermosa mañana Calle a tarde Somos gente que vamos a ser detonados en algún lugar Todo el mundo se habla Y es espiritual Pero se mueren cosas físicas Espirituales Físicas, espirituales Físicas